A ver, prefiero tener ese apodo que los que ponen luego así, el tortas. Mi niño que alguna vez se metió a invadir la cancha y se me arrodilló y me besó los pies y fue como, güey. ¿A qué edad empezaste a ganar dinero por el fútbol así, ya bien? Y dijeron, ya, que gane esto, este escuicle, que no sirve para nada, pero un día nos vas a reír. Me peleé con Vicente Sánchez. Llega el señor Carlos Reynoso, que no tengo nada que ver con el señor. ¿Serás el primer mexicano que jugó en la India? Mi tigre, estoy seguro que me bloqueó. Este va a salir en todos lados y creo que es la primera vez que lo voy a decir tal cual. Nunca lo he expuesto, creo que de esta manera. ¿Dónde te pagaron más, en la India o en Tigres? Me bloquearon después de eso en el fútbol mexicano, estoy más que seguro. Ay, bueno, pues ya estamos dando la vuelta otra vez y al parecer, este, pues no sé si va a haber un programa de concursos o qué chingado, ¿por qué? Porque, pues está, ¿cuántos años reagirán al volante con el escorpión? Ahora, ¿cómo estás, Marquito? Mi querido escorpión, un placer. Un placer estar aquí. ¿Sí eres tú, no? No, no, me confunden mucho, nos parecemos, pero... ¿Entonces quién eres? No, no, habemos unos más guapos que otros. Sí, claro. Ah, mamoncita, mi hija. Entonces, ¿cómo se llama tu nombre? Me conocen como el paleta y tú de Sifel, ¿por qué me dicen el paleta? ¡Enrique Escobar, volante con el escorpión dorado! A ver, pinches queda, cabrón, ¿qué pedo con tus pinches apodos, güey? A ver, cabrón, empieza con los apodos que te metes. No, por ejemplo, paleta y el Marco Antonio. O sea, ya, güey, con el tiempo te has tenido que acostumbrar, ¿no? Como que no te... Me dicen los rumores que no te gustaba tanto y ya, de todos modos, ya te chingaste porque ese es el chiste de los apodos. Pero fíjate que a mí... Que no les preguntan a la gente. Bueno, correcto, pero a mí sí me gusta el apodo de paleta. El de Marco Antonio no me desagrada que tampoco, y sé que es completamente cotorreo, pero el de paleta, a ver, prefiero tener ese apodo que los que ponen luego así, el tortas, el no mames, ¿sabes? Eso es... ¡Eso es Eva! Eso no, güey. Le da pena lo que le hicieron a Mui Muñoz. La gente me dice el tortas, güey. ¿Y a poco? ¿A poco te dicen el tortas? Espérame, yo no entiendo, cabrón, la neta ni me gustan las tortas. Ah, no, pero no lo decía por Mui. Ah, no, ¿estás cuántos tortas más conoces? Había un tortas en Chivas. ¿A poco? Yo ni me acordaba que le decían tortas a Mui, güey. ¿Por qué te pusieron el paleta? El pelo largo, pelo chino, y el hermano del Cuau un día me dijo que parecía paleta payaso y se quedó paleta, güey. Todos empezaron a decirme paleta. Así fue. Y te digo, no me desagrada. Prefiero eso que cualquier otro. Ajá. El churpias, el, otra vez, el tortas, el quemas, no, puta. Hay muchas. Ocajontas. Ese es Wiki, ¿no? También ahora que te fuiste a la pinche India, güey, eras el pinche, el zar, ¿no? El zar. La verdad es que estuvo bien chingón. Te tratan cabrón allá. La verdad es que no me imaginé que, como ser querido de esa manera, porque, pues, de alguna manera me fue bien. Entonces, me sorprendieron varias cosas, como lo del niño que alguna vez se metió a invadir la cancha y se me arrodilló y me besó los pies y fue como, güey, no mames. O sea, sí soy bueno, pero no tanto, cabrón. Y le hubieras patado la cara. No, con lo que... ¿Vas a ver si se vuelve a meter? No. No, mames. Estaría en el bote ahí en la India, güey. A ver, vámonos por partes. Cuando ustedes vieron en el internet esta izquierda, fue en el gran cameo del pelusa Caligari. ¡Oh! ¡Es Marco Antonio Regis, güey! ¡No, chavos! Ahí te fuiste a la fama, ¿no? A las nubes, a las nubes, correcto. Pero, pues, él ya había debutado en el América y ya para ese momento ya era campeón del mundo. No, mames. ¿Cuántos equipos robaste? Varios. ¿Como 10? ¿15, 20? A ver, son... ¿15, 20? Son 6, creo que, en México y 2 en el extranjero. Ajá. Y, bueno, la selección. O sea, en total podríamos 9. Ok. 9, 9. ¿Y no te cansaste de robar nunca? Pues, no, yo creo que me faltó un poco, cabrón. ¿Cuántos años tienes? 36. Hay mucha gente necia que a los 36 sigue jugando en Primera. Sí, efectivamente. Hay unos que están completamente enteros. Hay otros que nos llovieron las lesiones y nos llovió el dolor. Entonces, había que renunciar un poco antes y decir, ya, ya no se puede más. Es que es una carrera bien corta, güey, ¿no? La del futbolista. Es una carrera muy corta y acabas... Se supone que acabas viejo para el fútbol y joven para la vida. Cuando terminas de jugar y entras a la realidad de los mortales, pues eres muy joven y tienes toda una vida por delante. En exclusiva, Enrique, es que no se siente un dios cuando jugaba al fútbol. Y esa que es superior a todos. En ningún momento dije eso. Simplemente es... El normal, la persona Godín... Normalmente la carrera del futbolista se adelanta. ¿Por qué? Porque empieza a ganar un poco más de dinero a edades muy tempranas. ¿A qué edad empezaste a ganar dinero por el fútbol así, ya bien? Sí, yo creo que a los 16. Sí, a los 16, yo creo que... A ver, para la edad que tenía, me parece que lo que se recibía en ese momento era algo muy, muy bueno. Tú dijiste, ah, cabrón, ¿me van a pagar? ¿Te sorprendiste en ese momento? Pues sí, yo creo que cualquiera, vuelvo a lo mismo, con la edad de 16 años, recibir esa lana es como, güey, ¿en qué momento me lo...? O sea, no en qué momento más bien me lo gané, sino por qué me están dando tanto, ¿sabes? ¿Entonces fue en el América o en el Zacatepec? No en América, porque el Zacatepec, acuérdate que era la filial de la América. Y digo, de alguna u otra forma, pues en las inferiores o en la categoría de abajo, nunca han pagado de esa manera. Claro, pero de repente un día te dicen, ¿quién te dice? ¿O en qué momento tú pasas a ya cobrar? Fue sobre todo después de un torneo de Liga, que hubo Libertadores, y me fue muy bien en Libertadores y me fue muy bien en Liga. Hice, si no mal recuerdo, como 8 o 9 goles. Y me tocaba renovar contrato, y ahí fue cuando mis números obviamente subieron. Pues sí te cambia la vida, y también te cambia la vida mucho también con lo del tema que mencionaste hace rato de la selección, del campeonato del mundo. Ahí también fue un plus para todos los que fuimos a esa selección. Y luego, luego, al siguiente año te fuiste al Mundial? ¿A los 17 o a los 16? Bueno, es que estábamos cumplidos 16 y 17, entonces en ese índole... ¿Era casi lo mismo? Así es. O sea, ¿qué fue primero? ¿Tu campeonato mundial o que te pensaron apagar en América? Fue primero el campeonato mundial. Ah, pues sí, ahí ya te quisieron amarrar. Correcto. O sea, te fuiste junto con toda la demás banda, con los Giovannis y con los Vela y con... Se fueron jodidos, o sea, eran unos escuincles que casi ninguno cobraba en sus clubes. Pues Gio yo creo que sí, güey. Ah, Gio está en el Barça. Jugaba en el Barça y yo creo que le pagaban bastante bien. Pero había otro que era Eber Guzmán. Que jugaba en Morelia. Jugaba en Morelia y él había ya debutado a los 15 años. Ajá. Yo, bueno, nunca le pregunté, pero me imagino que ya estando en Primera División, 15 años, pues ya le daban un contrato de Primera División y era algo mucho mejor que lo que percibía. Claro. Pero, o sea, estás hablando de dos, de 23 o algo así. Sí, claro. ¿El resto? Sí, yo y Gio y Eber. Sí, correcto. ¿Y el resto no cobraban prácticamente ninguno? Mi primer contrato, mi primer sueldo fue de 700 pesos. ¿Al qué? ¿Al mes? Sí, al mes. Y después fue de 1,500. ¿Le robaste? 1,500 pesos fue mi segundo contrato. Que en ese entonces, yo creo que tenía 14, 15 años. Me acuerdo perfecto que me alcanzaba para ir todo el mes con la gasolina que le ponía dos veces al cochecito que traía. Ajá. Me alcanzaba para pagar el celular, porque obviamente ya no tenía de tarjeta, ya había sacado un plan. Entonces, para eso me alcanzaba y después todo lo demás me lo pagaban mis papás, ¿no? Digamos que viéndolo en perspectiva, esa sobreexposición nunca antes vista de esa generación de cuentes de 17 años, con todo esto que vino, que de repente a todos les saltaron contrato para tratar de amarrarlos o catapultarlos a Europa, ¿les afectó al final del día o les benefició, les motivó? ¿Qué podrías decir? Pues fíjate que en lo personal a mí me motivó mucho, porque por supuesto era algo que deseábamos todos. Solamente había dos de la América, el Torito y tú. El Torito y yo, claro. Y por supuesto que el haber ganado, el estar en una exposición muchísimo más grande, que al final fue mundial, el contrato de patrocinio de los zapatos, el contrato que te subían del club, el contrato después que te hablaba, me acuerdo, ¿se pueden decir marcas o no? Sí, lo que quieras. Llegó Barcel, me acuerdo, en algún momento a darnos, que salíamos en las papitas y nos pagaban algo, cosas así empezaron a salir, pero sinceramente de mi parte nunca hubo una volada que me haya subido a un escalón y me sintiera mucho en ningún momento. No, afortunadamente lo que a mí me ayudó muchísimo y toda la vida me ha ayudado es la parte familiar. Obviamente estaban ahí todo el tiempo jalándome los huevos para que no se te subiera y era normal, ¿por qué? Porque todo llegaba muy rápido, todo llegó muy rápido. Fama, a ver, 16 años ya te conocía, todo México, habías quedado con un campeonato mundial, pues obviamente era muchísimo más fácil el poderte agrandar. Obviamente en todas las generaciones sucede, pero bueno, vuelvo a lo mismo, viéndolo en perspectiva, pues uno pensaría, ah huevos, son los campeones del mundo, pues toda esta pinche generación va a subir y va a estar en la mayor y vamos a ser campeones también del mundo, del mundo mundial, en la mayor. Pero se fueron diluyendo un chingo, o sea, sí, estamos hablando de Vela, de Giovanni, de Efraín, de ti y de repente los demás se fueron quedando, güey. Sí, muchos sí se quedaron en el camino y había un nivel muy bueno de todos los que fuimos en ese... Villaluz empezó también a afianzarse un poco. Villa estuvo en Cruz Azul y le estaba yendo súper bien, al grado de que también seguramente tuvo un aumento gigantesco en sus números de contratos. Hasta que lo atropelló un cabrón. Pero fíjate que siempre dicen que fue lo de la atropellada de Cruz Alta, pero para mí fue más lo de la barrida que le rompe la tibia a Molina. A la vez. No, a ver si le tenían... Tirria. Tirria este cabrón. Pobre güey, pinche Villa. Es que también está muy chiquito, por eso se mencionó. Pinche, no más. Pero, pero así, güey. O sea, y luego se atraviesa lo de el único haitiano en el área. ¡El único haitiano que había! Ah, no, ya te estás recorriendo varios años, ya sé que eso... Es que estamos hablando... Sabía que eso me ibas a preguntar y le he ido preparado. Porque estoy hablando como de esos bloques generacionales, de cómo va asumiendo esa selección. Sí. Y va teniendo, pues obviamente, triunfos como un campeonato mundial, pero también señalamientos de... Y a esta pinche generación... El pendejo. Son los pendejos, a huevos. Cuatro en el área, cuatro en el área, pelota, cuatro en el área. Pues sí, a ver, ¿qué te puedo decir? Si ya lo sabe todo el mundo, la verdad es que nos fue pésimo. Con una selección, la verdad, bastante buena en cuanto a nivel uno por uno de los jugadores. Éramos muy buenos. Y contra los que nos enfrentamos, pues sinceramente no había cómo perder. Pues no perdieron, nada más no calificaron. Perdimos contra... Empatamos contra Canadá, uno a uno. Y luego nos ganó, no me quiero equivocar, si era El Salvador o Guatemala, no me acuerdo. Ajá. Y luego le ganamos a Haití, pero la diferencia de goles fue la que nos chingó. Y había que meterles un chorro, la verdad es que sí fallamos un chorro y... ¡Palo, está el cuarto, está el cuarto! ¡Ah, no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? Sería muy tonto de mi parte decir que... Pues que no la cagamos. ¿Por qué? Porque... Pues ahí está el resultado, pues sí. La cagamos. Y no fuimos a un... Llegó a una limpiada. Eso yo creo que es de lo que más me duele en toda mi carrera, güey. En esa generación del campeonato mundial. Sí. ¿Esta selección cómo se dio en su momento? Porque estamos hablando de que el América siendo un equipo poderoso, pues nada más aportó dos jugadores, güey. Sí. Nada más había dos jugadores y se ha hablado también históricamente de todos los que se quedaron fuera, por ejemplo, el Chicharito, que son de la misma edad, de la misma generación y lo abrieron. ¿Cómo fue el proceso para que tú fueras parte de esa selección y los demás no y así? Mira, sinceramente no sé el por qué, por ejemplo, no eligieron a Javier, no eligieron a otros, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir... O sea, tú eres más bueno que el Chicharito. No voy a decirte nada, cabrón, porque me vas a empezar a chingar y no me mames. Pero lo que sí te puedo decir es que Jesús Ramírez lo que hacía era enfocarse en que el convencimiento que él trataba de hacernos estuvieran todos en el mismo canal. ¿Qué quiere decir? El trabajo mental que él aplicaba durante todos los años que hubo concentraciones, entrenamientos y esto, él necesitaba que aunque no fueran lo suficientemente buenos, pero estuvieran convencidos de lo que queríamos lograr, él se quedó con esa gente. Como la mentalidad. La mentalidad. Él se quedó con esa gente porque... ¿Y cómo te conocí a ti? ¿Cómo lo convenciste de tú? No, pues en el buen sentido de la palabra... O sea, lo que me estás diciendo es que platicaba sobre todo con la persona, más allá del fútbol. Tenía que verte convencido de que ibas a ir a ser campeón del mundo, porque él te lo repetía todos los días y nada más nos decía vamos a ir a recoger lo que es nuestro, que es el campeonato del mundo. Entonces, había gente que era muchísimo mejor, sin duda alguna. Había, yo me acuerdo de sobre todo uno de Monterrey, Luis. No me acuerdo cómo se apellida, pero era un jugadorazo. Le decíamos Sisu, imagínate, era un pinche crack. Ajá. Y él no quedó por esa parte, ¿no? Que nunca como que estuvo convencido y nunca como que hizo exactamente lo que Chucho buscaba. Y ustedes se sorprendieron de no mames que no llevaron a este güey. A mí ese güey me parecía de los mejores que había en esa selección. Nunca ni siquiera jugó en primera división. Órale, pues ahí viene hoy. Quiere decir que sí tenía buen ojo el Chucho. Sí, 100%. Es decir, este güey no tiene mentalidad para llegar ahí. 100%, porque así sacó a muchos. Y si algún día lo platicas con él, él te va a decir lo mismo. Había jugadores que se quedaron en el camino que eran mucho mejores que los que se quedaron. Pero por la parte mental, los elegí. Simplemente por eso. Y te pasó históricamente que había güeyes que decías no mames, este güey va a ser un crack. Claro. Y valieron pito. Sí, claro. ¿Por qué pasa que unos güeyes debutan y otros no, teniendo la calidad futbolística? Pues la mentalidad. Volvemos a lo mismo. La mentalidad. Es que parece un lugar común. Parece cliché. Pero, o sea, ¿cómo la mentalidad? Pues todo el mundo quiere ganar, ¿no? Yo supongo que no hay un pendejo que diga, no, hoy vengo a perder. No, pero la mentalidad involucra un montón de cosas. Que es compromiso, tenerle respeto a tu profesión, que seas disciplinado en cuanto a la alimentación, el descanso, llegar temprano. Estos valores los tienes que poner en práctica. Y era un desmadre a muchas personas. Había gente que no. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de Anelka. Él tenía un problema de ojos, pero era tan bueno, cabrón. Pero tan bueno, que al final, pues, logró estar en esa lista de los 23. Fue al Mundial. Y sí tuvo oportunidad de jugar unos minutos o un partido, no me acuerdo. Pero después, a muchos nos parecía de los mejores de esa generación. Y después, en Pachuca, nunca pudo jugar. ¿Por qué? Porque no llegaba a los entrenamientos, X o Y, cosas más. Pero esa parte de los valores que te estoy diciendo, de la mentalidad de convencerte, de ser disciplinado en lo que estás haciendo, es sumamente importante. Ya no nada más basta el saber jugar y hacer bien el fútbol. Hablando de la pinche mentalidad, ya cuando te empiezan a dar dinero en el América, pues, ahora te tenías que agarrar a madrazos con los que estaban ahí, cabrón. Ay, güey, a ver, cuéntame, ¿cómo sabes eso? ¿Quién te platicó? Porque es lógico, cabrón, todos los que ya estaban ahí, pues, no mames, eran, eran, o sea, eran colmilludos, ya tenían años ahí, o eran extranjeros, o estaba cabrón, ¿no? ¿Vas a decir algún nombre? Tú dime. A ver. Dime, ¿a quién te costó trabajo? No, tengo una historia. Si vas a eso, tengo una historia. Que me peleé con Vicente Sánchez. Ajá. Vicente Sánchez, que era un pinche uruguayo, que venía de ganar todo con Toluca. Es semero. Y de repente llega a la América. Fíjate que es un gran tipo, pero llegó al club, y la verdad es que no creo que le hayan salido las cosas como él quería, o como lo venía haciendo en Toluca, y creo que entró un poco en desesperación. Ajá. Y justo fue un día que, bueno, no le salían las cosas, etc, etc, etc. Me acuerdo perfectamente que le hacen un cambio de juego, el güey recibe de pecho, se le adelanta, y yo paso, le robo la pelota, pero se me barre, y me metió un patadón, güey. No, 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 mames, pinche patadón. Y yo para que me caliente, y sobre todo para que me levante, y le diga algo. ¿Él jugando en Toluca? No, no, en el entrenamiento en América, güey. ¿En el entrenamiento? Sí, en el entrenamiento en el Interescuadras. O sea, me barre, me da un madrazo muy mal, de ama la leche, me levanté, pero encabronadísimo, le empecé a mentar la madre, le empecé a decir de todo, y me le fui encima, y lo abasé, lo ahorqué, y el güey no podía respirar, y lo apretaba, y todos, quítate ya, Kike, suéltalo, que la chingada. Me acuerdo que Kevin Rojas y Aquivaldo me decían, ya suéltalo, mi madre es hijo de su puta madre, no, ¿por qué hace esto, Kike, que no venga a hacer mamadas? Entiendo que fue un poco la desesperación, porque a veces el futbolista entra en eso, pero, pues, a mí me agarró cruzado, y tampoco me gustó la patada que me metió. ¿Y qué te decía? Güey, así de, ya ching a tu madre, lo aventé, se acabó el entrenamiento, se acabó. ¿Y no le pegaste, nada más lo arcaste? No me bastó más, güey. Óigame, no. No me bastó más, güey. O sea, con eso creo yo que tuvo, porque no lo dejé ni respirar al cabrón, como que lo aventé así al piso, medio sin aire. ¿Y ya no se paró de regresar? Nada, nada, güey, nada. ¡En exclusiva! A Vicente se le abrió con escala. Nada, güey, se acabó el entrenamiento. Un poco así dijo, me la mamé, ¿no? Pues puede ser, porque si no, fíjate, yo llegué al vestidor también pensando que en el vestidor, pues iba a entrar este güey, y en el vestidor se iban a armar los madrazos. Ajá. Cosa que no. Al final yo llegué, me metí al vestidor, me metí a bañar, todavía dije, en la regadera va a venir a hacerla de pedo. Y no. Me metí a bañar, me vestí, me fui como si nada. Me agarraste tu jabón en polvo, lo repartiste por el... Eran los de la rosita, güey. Me jabó chiquito. Y no te dijo nada. No me dijo nada, me fui, pero lo que sí pasó es que yo sí me fui un poco temeroso, porque al final es una indisciplina. Claro. Estoy faltando a una regla, y sí pensé que me iban a decir algo grave, no sé. Pero como estaban un chingo de pandilleros en esa época, aquí va Lomozqueda, Ángel Reina, entonces ya están acostumbrados que era una pandilla. No, pero a los madrazos no tanto, güey, casi no había madrazos. No, pero se agarraron a madrazos ellos. ¿Quién se agarró madrazos primero? ¿Eso o lo de Akibadu y Ángel? Ay, güey. Ah, ya te acordaste, pues ya, pues era parte de... Pero... Chucho Ramírez tenía un gran grupo, ¿eh? Pero esa fue después, güey. Sí. Yo ya me había ido a Apachuca. ¿En serio? Sí, ya me había ido a Apachuca. Un antes... Dejaste el presidente. Dejé ahí escuela, cabrón. Entonces llego al otro día y a mí me sorprendió lo que pasó, porque me habla el entrenador en Alapuente, Alapuente, el entrenador. Lo que me dijo fue completamente diferente a lo que me imaginé. Me dijo, te felicito por lo que hiciste ayer. A la verga. Y yo dije, me quedé como... Ojalá lo hubieras matado, el hijo de su puta madre. Me dijo, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que pusiste tu marca y qué bueno que te defendiste. Tu límite. No te voy a decir absolutamente nada. ¡Orale, güey! Fue como... ¡Oh! Entonces, bueno, salgo de la oficina de la Apuente y fui como... Cabrón. Y te pusiste a ahorcar gente. Fue como... Cabrón, o sea, me dio... como... me levantó más el ego. Claro. Y... cabrón, en vez de sentirme todo apagado porque pensé que me iban a correr, pensé que me iban a hacer... a pagar una multa o algo. Ajá. No, el entrenador de la Apuente me dio... me dio para arriba y la verdad es que me ayudó muchísimo. Ajá. ¿Y no te volvió a decir nada, Vicente? No, cabrón. Nunca. Nunca me volvió a decir nada. ¿Se hablaron? ¿Fueron amigos? Es que eso es lo más cagado que durante los meses que restaron de entrenamiento seguíamos hablando, seguíamos platicando como si nada. Por eso te digo, no acabé ni siquiera mal con él ni mucho menos. El güey es un gran tipo y antes de esto nos llevábamos a toda madre. ¿Contra quién competías? ¿Contra cabañas? Chava, Chava, por supuesto que estaba ahí y sí jugué muchísimo tiempo. Qué hijo de... Qué pendejo. Qué hijo de... Sí saluda. Sí, 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 sí. Sí, ya te conozco, cabrón. Estaba Chava, estaba Vicente Sánchez, estaba Vicente Matías Bozo. Puro extranjero, cabrón. Claro, puro extranjero, puro extranjero y tenías que pelearles, cabrón. ¿Por qué? Porque de alguna manera, bueno, y todo el mundo sabe que cuando estás en... que eres del club, que eres de cantera, pues es más difícil. Ajá. Entonces, para que tengas oportunidad, tienes que chingarle el doble. ¿Y por qué te corrieron por eso, Vicente? No, no, me corren. No, no me corren. En ningún momento me corrieron. Sí te corrieron, pues así nadie se va porque quiere. No, no me corrieron. ¿Sabes qué, profe? Ya me cagó en la América. No, llega el señor Carlos Reynoso que... Ah, tu hermano. Señor Carlos, no tengo nada que ver con el señor y la verdad es que me hizo pasar un momento pues muy incómodo porque siempre he dicho que las palabras que dijo a la prensa pues las tienes que decir internamente o uno a uno. Si eran ciertas o no, pues no tenías que exponerlo cuando en este caso, vamos a hablar de Javier, estaba en el mejor o en uno de los tres mejores equipos del mundo. Entonces, pues la comparación de alguna manera había dicho que yo era mejor que Javier. Yo siempre he dicho que el mejor jugador por sobre el chicharito que ha nacido como delantero en este país es que... Pero vuelvo a lo mismo, si lo... si se lo quieres decir a tu jugador, levantarle el ego para que se sienta con más confianza, etc, etc, pues díselo un mano a mano. Ajá. No lo digas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque al final todo mundo a mí se me vino encima. Ajá. Entonces, Carón, ¿cómo por qué lo hiciste? ¿Cómo se terminaron encima? ¿Con la presión de que lo demostraras o a la hora de las entrevistas o cómo fue? Pues, sobre todo la parte de demostrarlo porque al final sí lo podía demostrar o lo demostré, demostré mi calidad en los años que jugué, pero, pues aquel ya estaban los mejores equipos del mundo. O sea... Estaban en Manchester, así de ser. Estaban en el Manchester, güey. No, no, no había comparación. Ajá. Entonces, eso a mí fue lo que... ¿Pero entonces cuál fue el pedo con Reynoso si te estaba poniendo como en un nivel así, tenía un concepto de ti? Fíjate, ahí va, ahí va. Ah, ¿lo hizo con mala intención? Siempre ha tenido ese chilito, este señor, mala leche. Siempre ha tenido para mí esa mala leche porque también lo conocí en Veracruz y lo conozco fuera de todo y es así, el señor tiene 500 historias de eso, de mala leche. Entonces, a mí me cargó esa parte que la sentí muy mala, más bien en doble sentido y, perdón, con doble intención. Con doble intención. No había necesidad de decirlo para mí. Quien lo escuche y quien diga, ok, Reynoso dijo que Esqueda era mejor que el chicharito. Pues entonces, Reynoso siente que Esqueda es una pistola. Sí. ¿Cuál fue el verdadero sentido que tú le interpretaste? Ese, que no iba con la intención necesaria, era como darle, darle un bajón aquí, que yo lo sentí de esa manera porque te repito, a ver, no había... Darle un bajón a ti. Es que no, es que tienes que, tendrías que conocerlo muchos años este señor. Sí, pero es lo que quiero entender, güey, o sea, como que fue para... Este es un señor que fíjate, llega al vestidor y les dice a todos los jugadores, ah, este, llegó un nuevo jugador y esto es real, esto llegó un nuevo jugador, no se lleven mucho con él, es así, ya sabe, ya sabe, ya sabe, te tira calabaza, te hace ingresar al vestidor y, ah, miren quién llegó, el mejor jugador, nos va a ayudar, cabrón, y así es, te tira por la espalda, entonces así fue, yo sentí que fue con mala intención, cuando llega fin de año, me venden, ajá, exacto, ¿y qué pasó? no que soy la pinche joya, no que soy una pinche pistola parada, no, ahí empieza otra vez la labor, tú dijiste, pues, al Manchester, no, no, ni siquiera, cabrón, ni siquiera fue un, te vamos a vender, estaba sentado en la sala de mi suegra, ajá, viendo la televisión y aparece, Enrique Esquerra se va al Pachuca, chico, no mames, o sea, fui como, güey, ya me corrió Reynoso, ajá, pues claro, güey, claro que venía con doble sentido todo, entonces, a ver, ahora, respondiéndote, ¿por qué te bajoneaste? No, yo no me bajoneé, porque voy a Pachuca y en mi primer torneo hago nueve goles, claro, o sea, bajonearme, no, ni madre, si hay algo que toda la vida me ayudó fue, pues, la forma de ser tan aferrado con las cosas, me aferraba, me aferraba y conseguía lo que quería. Pero, cuando pasa ese tipo de cosas, tú que eres un pinche canterano, eras un canterano ahí en ese momento y te dicen, güey, gracias, no lo puedes hacer de pedo de nada, no puedes decir, oigan, dime una explicación, oye, yo no me quiero ir, oye, Pachuca está muy frío, oye, no me gustan los pastes, alguna mamada. Ya, ya, no te gustan los pastes, ya había un roce interno entre él y yo, ya, no nada más era el comentario de, 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 de lo de las prensas, de los chícharos y conmigo, la comparación, también hubo un roce en una Libertadores en Brasil que me echó la culpa a mí por, porque, no sé qué, no presioné a tal jugador, no memes, ni siquiera pasó junto a mí o que yo había perdido la pelota, ni siquiera yo la había tenido, o sea, ya era, tómala, todo contra este cabrón. Ajá. Y, y la atención se sentía ya incómoda y cuando sale la, la noticia de que yo me voy, puta, te lo juro que fue un, me duele, cabrón, irme de esta institución porque me, me, me ha ropado desde que tengo 13 años. Ajá. pero también los cambios son buenos. Claro. Y para bien, pues prefiero estar mentalmente bien, trabajando a gusto, que me valoren mi chamba, que fue, en este caso, la, la, la opción de Pachuca, que Efraín, Efraín Flores me, me da la oportunidad de ir, de, de, de jugar como yo sé, el mismo Jesús Martínez, que es un pinche tipazo, me apoya en todo, pues llegas a un lugar así donde te están dando esa confianza, pues ahí vas, güey. Llegaste a un lugar que te hacían bien las cosas, también. Donde seas feliz y donde estés a gusto es donde tienes que estar. Todo este proceso también, eh, se atraviesa también la clasificación de los Juegos Olímpicos y lo que ya platicamos. Ajá. Pero eso se convirtió también en un estigma, ¿no, güey? Y así en una marca para toda esa generación que, prácticamente, la próxima convocatoria que había, pues borraron a todos esos güeyes que estaban en esa selección. ¿No sientes que pasó eso? Que de alguna u otra forma se quedó entre los directivos, entre la gente, decir, no, estos güeyes, no, ya están salados, mejor no los vamos a dar llamado. Pues nunca lo había visto de esa manera, pero, eh, no tanto como para no llamarlos, porque también hubo unos que se tardaron seis o un año y ya desaparecieron en el caso de Santi Fernández. Y no es que no fuera buen jugador, simplemente creo que hubo un poco más de presión que lo invadió, porque me acuerdo mucho cuando regresamos que la presión a la hora que entrábamos a jugar, los abucheos y esto, eran cabrones. Ajá. Santi creo que le pasó un poco esto y también decidió también seguir con lo de su carrera, ¿no? Es abogado y le va a toda madre hoy en día. Pero tanto como no ir a selección, no lo creo, Scorpión, porque yo regresé a la selección después. Pero, ¿cuántas veces? Sí, regresé varias, güey. ¿Varias? Eliminatoria, mundialista, Copa América. Ajá, te perdonaron después de lo que nos hiciste. Es que, ¿ves, güey? No era tan malo, cabrón. No era nada malo. Ajá. Entonces, no creo que sea tanto como que los directivos hayan dicho, ya no convoques a estos cabrones. Simplemente, algunos igual y no recuperaron el nivel que habían mostrado. Pero, me estás diciendo de ti, güey, ¿no? Pues por eso estás sentado aquí, cabrón. Pero los demás, sí fueron maléndome. Uno hasta se cambió de nacionalidad. Ah, cabrón, ¿quién? El pendejo este del castillo. Ah, sí, el joven del castillo. Tenía obvia nacionalidad. Sí, güey, pero un día con la camiseta verde y al siguiente para ir a los olímpicos o lo que sea y ya es gringo. Chinga tu madre, no mames. sí, sí, sí. Qué amura la camiseta, güey. Sí, 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 es cierto, no me acordaba. Pero otros se fueron diluyendo. Sí, se fueron diluyendo. También muchos por lesión, por ejemplo, el gaucho Ávila, ¿te acuerdas de este cabrón de Chivas? Ajá. Que era una pistola para mí, era un jugadorazo. Lesiones. Alan Zamora, por ejemplo, también, o sea, siguió jugando muchos años, pero no regresó, creo, a ese nivel que lo llevó en un momento a ser seleccionado nacional mayor. Ajá. Jugó en Veracruz, jugó en Puebla, pero creo que no es tanto el directivo, simplemente, pues, no alcanzamos otra vez el nivel como para poder estar representando otra vez a México, Pero entonces, le están diciendo que todos estaban malditos. No, güey. Inclusive, tu pinche maldición de tu lesión, esa pinche rarísima que te dio. Pinche facitis plantar. Ajá. Pero fíjate que no es rara. Explícale, explícale a la gente qué verga es facitis plantar. La facitis plantar es la inflamación de la planta del pie. Tienes una como telita en la fascia, que se llama, obviamente, fascia. En la planta tienes una telita que se llama fascia y esa madre se inflama y obviamente cuando pisas duele cabrón. Ajá. Pero es solamente una inflamación la facitis plantar. ¿Qué hay que hacer? Hay que estirar mucho, hay que tomar fisioterapia. El estiramiento me parece que es parte de lo fundamental para poder lograr la recuperación. Me tardé un chingo. ¿Por qué? Porque a mí se me rompió la fascia. Ya que cuando se te rompe ya es un poquito más complicada la lesión. Y ni con polis. Me tardé un montón de tiempo en recuperarme. Quedas perfecto que después ya no te vuelve a doler nunca pero sí es una lesión muy jodida y no nada más le da a los futbolistas, le da a la gente normal también por caminar mucho, por una mala postura, un mal zapato. Por eso también te puede dar fascia. y digamos que tu carrera a partir de esa ocasión en que empezaste a cambiar de equipo. Sí. No mames, recorriste la República Mexicana todos los pinches puntos y cardinales que pudiste. Chiapas y Veracruz y o sea sí cambiabas de vida cada vez que cambiabas de equipo. Me tocó rotar mucho, me tocó estar América, Pachuca, Atlas, fui a Guadalajara, después fui a Monterrey, me compran los Tigres, luego voy a Veracruz y luego voy a Chiapas. O sea, sí le di la vuelta por todos lados, cabrón. Pero también fíjate que a mí me gusta eso porque ¿le agarraste gusto? Al cambio de ciudad, sí, güey. Sí, sí le agarré gusto porque al final me gusta conocer y la verdad es que conocí un montón de cosas. Hice un chorro de amigos o conocidos en todos los lugares en los que estuve y digo, digo, al final también es un poco parte del fútbol y de lo que vive un futbolista. Y agarraste el mapa y dijiste así, le diste vuelta y pusiste un dedo así y dices, aquí voy ahora. Sí, porque después le di la vuelta, me fui del otro lado del charco. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Polonia, me fui a Polonia un año. O sea, ¿quién verga se va a Polonia, güey? Nadie se va a Polonia. Pues porque no. ¿Quién verga se va a la India? Nadie se va a la India. ¿Serás el primer mexicano que jugó en la India? Sí, el primer mexicano que jugó en la India. ¿Y en Polonia? También. No mames, ¿por qué? Hay que ser diferentes, güey. ¿Pero por qué, güey? O sea, ¿quién te propuso esos equipos y esos países? ¿Quién es el dios del internet? Yo. ¿Cuántos más hay? Ni uno. Eres el único, güey. Hay que ser diferentes. Entonces, digo, respondiendo el ¿por qué no se va más gente a Polonia? La neta es que no sé, porque al final es un fútbol muy bueno, estás en Europa, tienes oportunidad de jugar Champions League, de jugar Europa League. ¿Por qué no van? Pues porque... Porque no tienen ni puta idea que existe en México. También, también puede ser, pero estamos un poco cerrados. con tu representante o cómo fue? A mí me llega la invitación de los polacos por redes sociales. El equipo me invita a hacer la pretemporada de 20 días en Antalya, en Turquía, y primero dije, qué cagado, ¿será cierto o no? Pero como tenía la palomita en la cuenta, dije, sí es. Ya en la época de redes sociales. Ya, redes sociales. Entonces, sí creí que eran ellos. me hacen llegar una hojita con la membretada del club y esto. ya creí más. Te vemos tal día en Antalya. Va, perfecto. Y me fui para allá. ¿No tenías equipo aquí o qué? Aquí, yo creo que ya me habían cerrado las puertas porque... Y no tengo peos en decirlo. A mí, Tigres, estoy seguro que me bloqueó. ¿Por qué te bloqueó? Este va a salir en todos lados y creo que es la primera vez que lo voy a decir tal cual. Nunca lo he expuesto, creo que de esta manera. Ajá. A mí Tigres me firma, me compra y me firma tres años de contrato. A ver, voy a hablar y voy a decirlo claro. Ajá. Tigres, la gerencia pasada, la gerencia de ahorita. La administración pasada. Los de ahorita son otros. O sea, tengo muy buena relación con Sancho, tengo muy buena relación con Culebro, pero los otros eran unos gángsters. Ajá. Entonces, me firman tres años y al año o al año y medio, no me acuerdo exactamente, me dicen, ya no tienes contrato, güey, vete de aquí. Ajá. ¡Ja, chinga! ¿Cómo? Si yo tengo tres años de contrato. No tienes, hazle como quieras, no puedes entrenar, no puedes entrar a las instalaciones. ¿Tienes copia o qué? Yo tengo copia, pero antes existía la copia, perdón, la copia del contrato federativo y el de imagen. Ajá. Entonces, ellos partían y metían uno a federación que era el que se registraba, que es el federativo, Ajá. y el otro, pues, interno. Uno ganaba un peso y el otro ganaba nueve. El de imagen jamás ingresaba a federación y el único que puedes pelear es el de federación. El de fútbol. Correcto. Ajá. Entonces, no me dejan entrar, me voy a la federación a pedir mi contrato y me dice Enrique Bonilla, Quique, este es el único contrato que tenemos, no hay más. Ajá, cabrón. Le hablo al representante, que para mí es una cagada de ese güey, y me dice, tú fuiste el que firmó, hazle como quieras. A su madre, y se lo puedes preguntar, ese día estaba conmigo en federación, ay, este era, Suárez, un brasileño, que jugó muchos años aquí en México y creo que sigue en federación ahí con con el de la comisión del jugador, Álvaro Ortiz, estaba Álvaro conmigo también y escuchó perfectamente cuando me dijo, tú lo firmaste, güey, hazme como quieras, no sé qué, o sea, ya sabía, güey. ¿Había algo? Seguro había algo. Estaba metido, seguramente estaba metido. Entonces, me dejan volando y fíjate cómo son las cosas. Empiezo a hablarle al abogado de Tigres, Palomino, ¿a quién le van a pagar sin contrato siete meses, güey? Nadie, a nadie, ¿estás de acuerdo? Porque ya se había terminado ese contrato, ¿no? El que estaba en federación solamente era un año, ellos iban sacando año por año un contrato y lo iban ingresando, no ingresaban el que tú firmabas, que era un machote de tres años. Entonces, ellos lo separaban, ingresaban año por año. A la hora de que me mandan a volar, les digo, no mames, me falta 24 meses, páguenme mis 24 meses, cabrones, es mi futuro, por toda la vida he trabajado para esto y ustedes me están dejando con la mano en la cintura en la calle. Claro. Tú salen como quieras. Madre mía. Me acompañó mi papá a hablar con los directivos y mi papá lo escuchó todo. Entonces, chingue, 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 págame, 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 págame. Y Palomino un día me dijo, a ver, ahí te va un mes, güey. Digo, no mames, me debes 24, cabrón. Para no hacerte el cuento largo, me dice tres. Digo, no, chingue, chingue, chingue. 101 llamadas, Scorpion, hice un día, güey. 101 llamadas hasta que me contestó y me dijo, hay siete meses, los agarras, dije, échalos. Ajá. Mañana a las siete de la mañana llega una persona del club al aeropuerto, en la terminal 2, para que lo veas firmes y finiquitamos nuestra relación. A la verga. Obviamente salgo disparado, me vengo a la Ciudad de México, llego al aeropuerto, efectivamente sale uno de los abogados del club, un joven, y me da, en el restaurancito afuera de las puertas de donde llega tu maleta, nos sentamos, aquí está, Kike, a ver, lee lo que dice, ve la cantidad, respecto a tus siete meses que cobrabas, perfecto, abre tu cuenta, ¿ya está ingresado en tu cuenta? Sí, perfecto, fírmame. Adiós. No mames. Y ese güey agarró otra vez, se subió a un avión y se regresó a Monterrey. Y así se terminó tu contrato. Así fue, como terminé mi contrato con estos güeyes, pero, pues la verdad es que yo sí me quedé muy encabronado. Me voy a Chiapas. ¿Y te quedaste sin equipo? Me quedé sin equipo cuatro meses. Ajá. Me contrato con Chiapas, y me hacen una entrevista, donde tenía que poner en el mapa, todos los equipos de la liga mexicana, donde jugaban, en cada estado de la república, donde jugaban. Ajá. Y me aparece el de Tigres. Ajá. Lo tiré, lo pisé. ¿Por qué? Porque me habían hecho la vida de cuadritos. Ajá. Me bloquearon después de eso, en el fútbol mexicano, estoy más que seguro. ¿Ah, sí? Estoy más que seguro, porque tampoco es que fuera un güey que no pudiera agarrar ningún club en México. Claro, porque además estabas chavo todavía, ¿no? Estabas en la edad perfecta. Ah, después de Chiapas, y después de hacer esta... Estabas en Chiapas como agente libre. Correcto. Cuando te contrataste con ellos, ¿por cuánto tiempo te contrataste? Por seis meses. Por seis meses, y terminan los seis meses, y entonces... Me quedo sin equipo. ¿Y en Chiapas no dejiste... Descendió, 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 descendió. Entonces, me quedo sin equipo, y ahí es cuando me llega la oferta de Polonia. ¿Pero buscaste quedarte en México? ¿O cómo te quedaste? Claro, que busqué quedarme en México. ¿De dónde viene tu percepción de que te bloquearon? Porque ningún club me volvió a buscar, ningún club preguntó por mí, ningún club con los representantes que después tuve, me llegó una oferta, güey. Ajá. Entonces, obviamente, me cerraron las puertas aquí. Claro. Luego, hago una muy buena temporada en Polonia, y también por esto lo puedo descifrar, hago una muy buena temporada en Polonia, todos los que van a Europa, regresan a México. ¿Tú sabes quién me buscó? Nadie, güey. Ajá. O sea, ya jugó... ¿Cuántos jugadores hay que van a Europa, y no les va bien, o les va bien, y regresan? ¿Cómo, cómo? No te entendí eso. O sea, ¿lo haces bien, y quién regresa? A mí se me acaba el contrato, no quiero renovar en Polonia, porque quería buscar algo más grande. Ah, ok, claro. Y espero una oferta en México, para regresarme a México. Nadie, nadie preguntó por mí. Nadie. ¿Y tus representantes te ofrecen también? Ni un, ni un, este, ni un equipo en México, les habló para, para preguntar. No, gracias. Nadie. Ajá. Nadie. Entonces, llega después la oferta del representante, desde la India. Ajá. Y ahí es como, después acabó en India, güey. Ajá. Pero aquí, cero. Aquí no hubo ninguna oferta, ninguna pregunta, ya aquí que era un cero a la izquierda. Es que, también es muy cagado esto de los tiempos, ¿no? Que ya se globalizó el mundo, y es mucho más grande, y dicen, ok, pues es un fútbol, cabrón, es la liga de un país. Sí. Hay chingo madral de países en el mundo. Ajá. Ahí cuando, cuando llego a Polonia, me doy cuenta de la cantidad de equipos, que hay en el mundo, porque en Antalya se concentran todos los equipos, que viven en unas zonas de invierno, extremo, y se van ahí para hacer sus pretemporadas, o seguir preparándose. Había equipos de Bulgaria, de Suecia, de Kosovo, de tal, ¿sabes? Ajá. Es, es una zona de, de una zona hotelera muy grande ahí en Antalya, y en el hotel donde yo estaba, mínimo había 10 equipos, wow. de todo el mundo. Ajá. En otro hotel había otro seguramente, y jugué 5 partidos contra diferentes equipos de diferentes países. Ajá. Entonces, ahí es cuando a mí me abre un poco el panorama, y digo, cabrón, México no lo es todo. Exacto. Hay fútbol en todas partes del mundo, pues vamos a aprovechar que ya estoy del otro lado, para poderme, seguir moviendo por acá. Ok. Y el pedo del idioma, pues también, le ha dado a muchas personas esto del Jamaicón. ¿Del Jamaicón Villegas? Sí, güey, porque dices, no mames, no tengo mi comida, no tengo el idioma, no tengo mi familia, no tengo mis amigos. Pues inglés, güey, el inglés. Al final a mí me sacó adelante hablar inglés, y poder comunicarme con el inglés en cualquier parte del mundo. Digo, en Polonia no les gusta hablar mucho, pero al final, pues sí te hacen caso, ¿no? y puedes conseguir lo que sea. En la India, siendo colonia inglesa la India, todos hablan inglés, o la gran mayoría hablan inglés. Ajá. Entonces está más fácil. ¿Y dónde te pagaron más? ¿En Polonia o en la India? En la India. ¿Dónde te pagaron más? ¿En la India o en Tigres? Eh... En los dos, güey. En los dos. En los dos. En los dos bastante bien. O sea, no es como que, no es como que sea una pinche liga, ahí, amateur, cabrón, que no tiene barro ni... Acaba de llegar al equipo donde yo estuve jugando, que se llama East Bengal, el número 7 de Cruz Azul, hace unos varios años, español. Vázquez, ¿puede ser? Acaba de contratarlo. Pregúntenle cuánto les han de estar pagando. No le han de estar pagando nada mal. Ajá. Nada mal. Y aparte te dan coche, avión, chofer, departamento. A mí me daban ginecólogo porque Daniela iba... 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 Iba embarazada, güey. Nos llevaban al ginecólogo. Es que no tienen los dos sexos. Entonces, te dan todo, te tratan a toda madre. Ah, porque en ese momento ya tenías familia. Ya, ya tenías familia. Tenías tu esposa y ¿cuántos hijos? Una. Una y la otra en camino. Sí. Sí, sí. No mames. Y todos viajaban siempre conmigo. ¿Sí? Sí, está chingido. ¿Y qué te decía tu esposa? No mames. Dani es... No, Dani es a toda madre porque también tiene una... una experiencia pasada con los viajes por todo el mundo. Ella estudió en un barco en Estados Unidos que le dio la vuelta al mundo durante seis meses. Ah, qué creado. Entonces... Está acostumbrada. No se le complica, la verdad, de moverse de un lado a otro. Le agarró el gusto, entonces ya no hay tanto pedo. Obviamente, ya, o sea, ir a la India, que ir a Polonia, Europa y Asia y la India sobre todo, el cambio es muy radical, ¿no? La pobreza extrema de India está cabrona y te tienes que acostumbrar a esto y ahí el shock cultural es bastante fuerte. Pero al final, donde vivíamos, en el... En el palacio. En el palacio, güey, era un complejo de departamentos que teníamos centro comercial, teníamos canchas de tenis, de básquet, teníamos albercas. Es que es disparejo, ¿no, India? Completamente. O sea, ¿estás a toda madre o estás de la verguísima? Ahí es donde realmente ves la pobreza. Aquí decimos que tristemente hay muchos pobres en la calle. No, estos güeyes tienen algo que comer. Allá no tienen nada que comer. Allá sí está cabrón. Eso es. Y también sirve mucho porque valoras todo lo que tienes. Claro. Sí. ¿Y ayer cuántos güeyes metiste? 11 o 10, no me acuerdo. Y que te hicieron un monumento, ¿no? Que se volvieron un santo. Bueno, no un santo, un dios. Pues me querían, güey, sí me querían mucho. Cosa que pasa mucho cuando el mexicano se va de su país. Ajá. Lo acabamos de ver con Andrés Guardado, ¿no? Que sale del Betis de España o del PSD de Holanda y puta, lo aman. Y aquí lo reventaban. Y aquí lo reventamos. Un man, es un güey de ese tamaño, cabrón, que es una chingonería. No está chapadito. No, pero es una chingonería de jugador. Cabrón, hay que darle el valor que merece. Ajá. Y a todos, ¿no? Hay muchísimos que tampoco se les ha dado el valor que se les ha, que se les merece el mismo Cuau, el mismo U, el mismo U, cabrón. Yo creo que pudo haber sido en algún momento el mejor jugador del mundo, ¿no? Y lo tenemos y no lo aprovechamos, cabrón. Y estabas ya toda madre en la India y que se atraviesa la pinche pandemia. La pinche pandemia. ¿Tú ya te quedabas quedado allá? Yo firmé un precontrato con un equipo que se llama Bengaluru antes de regresarme. Ajá. Entonces, ya, precontrato firmado, no sé qué, me regreso. ¿Por qué me regreso? Primero, porque mi hija nació 15 días antes de que yo volviera. La segunda niña, María. Y no llego al nacimiento, llego 15 días después. ¿No llegaste al nacimiento? No, cabrón. ¿Y no te divorciaron? Pues casi, güey. ¿Por qué no llegaste al nacimiento? Todavía me la hacen de jamón porque se atra... Un partido que íbamos a jugar en la frontera con... Afganistán, no me acuerdo con quién. Había guerra, güey. Entonces, los extranjeros del equipo dijimos, nosotros no vamos ahí, güey. O sea, no hay forma. Y los indios decían, no pasa nada, que les ponemos seguridad. No, no, güey. Háganle como quieran. Le damos una pistola para que se defiendan. Sí, se defiendan. No hay forma. Nosotros no vamos. ¿Quieren ir ustedes? Nos vale más. Múltenos, múltenos. Nos vale madres. No vamos. Ajá. Ese partido lo posponen. Por algo pasan las cosas. Cae una nevada brutal en esa ciudad. Se cae parte de un techo del estadio y se pospone. Entonces, se recorre el calendario 15 días. Ajá. Y por esos 15 días de retraso, no puedo llegar al nacimiento, güey. O sea, la culpa fue de tu hija. La culpa fue de... De Dani, aunque no aguantó. Ah, pues sí, no mames. Bueno, entonces entra la pandemia después del precontrato. Me regreso para el nacimiento y güey, se cierra todo. Se cierra el mercado por todos lados. Nació aquí. Nace en Crétaro, sí. Y alcanzaste a regresar nada más para ver a tu hija, ¿no? Y a tu esposa, obviamente. No. Llego a México, veo ya a mi familia, pero ya no me puedo regresar porque ya estaba cerrado todo. Pues sí, pero te regresaste sin saber que iba a valer madre, Sí, por supuesto. No, pues nadie sabía que iba a aparecer la pandemia, güey. O sea, mi punto es que no había pasado lo de la pandemia a la hora de que viajaste. No, 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 Faltaban... Cuando yo regresé a la pandemia eran cinco meses. Y obviamente tu precontrato pues valía madre porque era cosa de fuerza mayor y se acaba. No, no cuenta. Y ya estando aquí dijiste, pues ya está rica la hueva y ya no voy a jugar. Pues sí, después de un año o ocho meses que no se abre el mercado en ningún lado, pues sí, sí me entró esa parte de... Pues ya, yo creo que es momento de seguir hasta aquí y... ¿Crees que sea una señal? Una señal. Aparte, aproveché para operarme la rodilla y también fue como momento de decir ya, hasta aquí llegamos. Entonces, así fue mi... Pues qué, lo decimos tal cual, el final de mi carrera. ¿Final? Discúlpame, Enrique Esqueda, pero próximamente debutarás en el peluche, cabrón. Escúchenlo bien, cabrón. Si pensabas que había sido ídolo en alguna parte, no has visto ni madres. Ah, qué bueno, en exclusiva, como dices tú, cabrón. La vas a romper, ¿cuántos goles vas a meter? Pues esperemos meter goles, mira, lo que importa es que ganemos, sean míos o sean de quien sean los goles, vale igual, cabrón. Lo verdad es que el fútbol es así, cabrón, si se puede meter gol o puedes dar una asistencia, el chiste es que el grupo salga adelante. Ponme una pinche rolita, güey, de esas que te prendan. ¿Cuál les ponías a los pinches de Indus? ¿Cómo se llama la del beso de este güey? Está hablando. ¿Cómo se llama la del beso? Ah, esta, cabrón. Esta es muy buena rola, güey. ¿Y el otro beso, güey? ¿Cuál otro beso? ¡Ah, este pendejo! ¡Cuál es, madre! ¡Cabrón! Dame tus redes sociales, Jique. Paletes queda nueve, por favor, en todas, Instagram y Facebook y Twitter. Paletes queda nueve. Que lo sigan también a Peluche Calegari porque es el flamante delantero, refuerzo. Se agradece, se agradece muchísimo, Frezzy. Va a estar muy cagado. Va a estar con madre. ¡Eso chingada! Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche en el estuche! ¡Ah, huevo! Tú sí eres peluche en el estuche, ¿no? No, lo malo quito. Pues no, ahora es requisito. ¡Peluche en el estuche! ¡Astos malo! 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 ¡Astos malo!